Tantos problemas y callejones sin salida Tantas canciones que no vieron la luz del día Tantas mañanas que no quise despertar Miles de heridas que quedaron sin sanar Solo hay que vivir, solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailar sin tener, no dejas de vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el cielo es feliz Mira que hay que mirar Soy Trato de escucharme y no distingo mi voz Trato de dibujarme, pero no sé quién soy Lo que sé es que me queda mucho por entender Porque esto que yo anhelo ya habita en mi ser Solo hay que vivir, solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailar sin tener, no dejas de vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el cielo es feliz Mira que hay que mirar El sol El sol El sol La lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Lo que sé es que me queda mucho por entender Porque hoy no fue un buen día La lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón La lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el corazón Solo hay que vivir, solo hay que sentir Y cantar esta melodía Y bailar sin tener, no dejas de vencer Porque hoy no fue un buen día Que la lluvia te moja la piel, pero nunca el corazón Solo hay que seguir, aunque el cielo esté gris Mira que hay que mirar El sol El sol que la lluvia Que la lluvia te moja la piel, aunque el corazón Se ha debutado, se lo ponen Octanses El sol